El río, y tus recuerdos al atardecer, me harán cantar el río. Y en playas que lo pides, te olvida el mundo con el sol. Y en esa nostalgia, no me sube a mi voz, sin querer ser su mansión. De los dos destieros, la electricidad, de los ríos a la pared. De los dos destieros, la electricidad, de los ríos a la pared. De los dos destieros, la electricidad, de los ríos a la pared. De los dos destieros, la electricidad, de los ríos a la pared. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias a todos ustedes por venir. Te lo veo yo. Dios me bendiga a todos. Ha sido un placer que les haya gustado el show. Gracias por venir. Gracias por venir. Si. Lo que viene. Gracias. Bueno, vale que esperamos que les haya gustado el show Y si un día tengo penas de la parte De mi voz, no voy a despedar La guerra, mi cuerpo, cerca del mar Donde, en Venezuela Gracias 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 Un gran abrazo Un gran abrazo No ha terminado, ¿qué hago? ¿Cómo? No ha terminado, ¿qué hago ahora? ¡Ajá!